¡Buenas noches amigos! Hola amigos, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesández. Bueno, parece que se ha llegado a un consenso en el tema de subsidios, en el tema de los combustibles. ¿Será así? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Justamente para hablar de estos temas hemos invitado el día de hoy al ingeniero Miguel Robalino. Él es experto en la industria carburífera. Bienvenido, Miguel. Virgilio, muy buenos días. Un saludo cordial a la red de audiencia y a la ciudad de Guayaquil. Muy bien, Miguel. Bueno, cuéntame un poquito, Miguel. ¿Consideras que ya hemos llegado a un fin en este tema de la focalización de los subsidios? ¿O crees que todavía hay un largo camino que recorrer? Tengo miserias dudas sobre si es que hemos iniciado realmente un camino. Porque primero lo que hay que entender, mira, Virgilio, es que la clave, la clave en el tema de los subsidios, la clave está en el diseño del subsidio para ver que lógicamente no, no se minimice las distorsiones del mercado por un lado y la focalización sea la correcta. Tenemos que partir de ahí y también entender que focalizar no es eliminar el subsidio, sino localizar a quienes realmente lo necesitan. Entonces, claro, la pregunta iría en base a eso. ¿Hemos iniciado ese camino? Yo te diría que conceptualmente todavía no. Es más, yo pienso que hemos retrocedido porque recordemos que estaba establecido un sistema de bandas que lo dejaron estableciendo gobiernos anteriores, en donde ese ya era un camino que nos costó inclusive al país de varios movimientos de esos, varios movimientos de, perdón, reclamos por parte de la sociedad, pero era un camino que ya tenía un cierto norte. Lamentablemente a ese sistema de bandas le faltó, le faltó un sistema de compensaciones y un sistema justamente de focalización. Es decir, mientras íbamos, iba actuando las bandas en donde el precio de los combustibles iba a la par del precio internacional del barril de petróleo, porque el 70% del costo de un galón de combustible depende del WTI, es decir, del marcador que esté el petróleo a nivel del mundo. Entonces, si ese sistema de bandas, Virgilio, que le quedó planteado, si paralelamente se hubiera trabajado con un sistema de focalización, pienso que a estas alturas a lo mejor podríamos decir que estábamos ya en un proceso. Pero como eso se retrocedió prácticamente y se volvió a cero, tras las mesas de diálogo, desde mi punto de vista, yo no veo ningún camino totalmente claro. Está bien. Bueno, ahora, Miguel, el hecho de que se haya, entonces, ¿cuál es el consenso? ¿Cuál es el consenso específico que se ha logrado? Porque, bueno, si antes ya teníamos el sistema de bandas y ahora nos comunican que hay un consenso, ¿cuál es el consenso específico? Esa es una pregunta que te digo a todos los ecuatorianos, nos deja serias dudas, porque entendamos primero, entendamos primero quiénes son los que participaron. Entonces, participa el gobierno por un lado y participan ciertos grupos sociales, por otro lado, que no representan a todos los ecuatorianos y a todos los sectores. Entendamos cómo funciona el mercado de los hidrocarburos. Mira, son aproximadamente 11 sectores los que consumen hidrocarburos. No solo es el sector automotriz, porque tenemos también el sector pesquero, tenemos el sector camaronero, tenemos el sector eléctrico, el propio sector petrolero, el sector cementero y otros más. Es decir, cuando hablamos de este tema de focalización, de cómo focalizar, es decir, focalizar qué significa, cómo buscamos la manera para que llegue exactamente los beneficios y para que el gobierno o el Estado minimice gastos en el sentido de lo que significa importar derivados. Entonces, desde ese punto de vista, estas mesas tenían que estar primero conformadas por todos los sectores para sentidos representados. Porque desde mi punto de vista, no le veo concebible que un sector, un cierto sector, hable por todos los ecuatorianos. Si bien es cierto, mira, el tema de los subsidios es un tema muy sensible. Es decir, cuando se toma el tema subsidios, hay que entender también que eso es preferible y es sugerible que eso se trate en un ambiente de paz. Entonces, claro, aquí esto tiene que dejarnos varias lecturas, Virgilio. Mira, el gobierno va cerca de 17 meses y en la línea de gobierno le quedan 30 meses todavía. Y si partimos desde el día de hoy, donde desde mi punto de vista el tema de subsidios no está muy clarificado, el tema focalización, la pregunta sería, en estos 30 meses, ¿en qué punto nos van a dejar? Porque este tema hay que entender, Virgilio, que es un tema de los subsidios que vienen desde el año 74. Es decir, si recorremos cuántos años nos ha acompañado los subsidios y la problemática que ha significado y el gasto que ha significado para el país, bueno, es importante que ahora, en estos 30 meses que le quedan al gobierno, nos indiquen en qué punto se va a quedar. Y como tú dijiste al comienzo, Virgilio, sería interesante ver si el gobierno nos deja en un punto de partida. Muy bien, Miguel. Realmente, a nivel de introducción, ha sido bastante clara el hecho de que existen, varios actores. Y esos actores, pues, tienen intereses distintos. Me gustaría que en el siguiente bloque podamos profundizar cuáles fueron los actores que de repente quedaron fuera y cuáles son los beneficios para la ciudadanía de a pie. Porque dentro de los consensos que se han llegado, pues, existen algunos acuerdos que sí parecerían interesantes, pero me gustaría conversarlos contigo. ¿Qué te parece, Miguel, si hacemos nuestra primera pausa? Encantado, Virgilio. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía para seguir conversando sobre la focalización de los combustibles. Ya volvemos. Mesa de Análisis de Economía Muchas gracias por seguir en sintonía. El día de hoy estamos conversando junto a el ingeniero Miguel Robalino sobre el subsidio de los combustibles. Miguel, estábamos conversando en el primer bloque de que habían unos sectores que se habían quedado un poco fuera. ¿Cuáles serían estos sectores y específicamente cuáles serían las repercusiones en que estos sectores se hayan quedado afuera? Cuando el Estado importa los combustibles, primero entendamos el consumo diario de combustibles. Aproximadamente nosotros consumimos 244 mil barriles entre lo que es desde GLP, diésel, gasolinas y otros combustibles como son los combustibles para aviones o los combustibles inclusive para el búnker que llamamos para los barcos. Entonces, en este esquema de los 244 mil barriles que significa diariamente y ante un déficit que tenemos el país en razón que el 60% importamos entendamos primero en qué contexto estamos. Entonces, aquí también, Virgilio, yo quisiera, previo a contestarte la pregunta, hacer un enfoque que debió haberse tratado en las mesas de diálogo. Ahí debió haberse tratado dos aspectos importantes, lo que es la soberanía energética y lo que es la seguridad energética. Es decir, para mí esos debían ser puntos importantes, bases, para poder hablar de focalizaciones. ¿Por qué? Porque primero que el país tiene que comenzar a caminar, tenemos que realmente tener una visión a futuro, es primero, lógicamente, en que haya una soberanía energética. Esto que significa producir nosotros mismos, producir nosotros mismos los combustibles, por un lado, para poder consumir. Y por otro lado, en el concepto de seguridad energética, también entender que la seguridad energética nos crea autosuficiencia y nos da una independencia, y eso es sumamente importante, como está el mundo actualmente. Y estos análisis, Virgilio, hay que hacerlos con un trasfondo de pandemia y un trasfondo de una guerra que estamos viviendo en Europa, en donde muchos de los combustibles que consume el Ecuador, DICE, el GLP, vienen de la zona de Rusia. Entonces, con esos dos trasfondos que yo digo, y con los dos escenarios de seguridad energética y soberanía energética, debían haber partido estas mesas de diálogo. ¿Por qué digo esto, Virgilio? Porque esto hay que hacerles entender a los sectores que estuvieron en las mesas de diálogo que los temas no son individuales. Esto tiene un entorno geopolítico. Es decir, hay que entender primero que en Ecuador no somos autosuficientes en producir combustibles. Entonces, lo que está pasando en Europa nos debe dejar una gran elección, Virgilio. Mira, en el caso, por ejemplo, de Alemania, que es una de las zonas que se beneficia del gas ruso, han llegado a tomar determinaciones porque no hay combustible más caro que el que no existe. Es decir, ahí, cuando no existe autoabastecimiento, no hay abastecimiento, ningún precio va a funcionar. Ni el más caro y peor, un precio con subsidio. Entonces, eso es lo que tenía que haberles hecho entender en las mesas de diálogo para de ahí partir y sacar también otros aspectos que hubiesen sido interesantes para, lógicamente, el país. Entonces, con ese entorno, yo creo que, tal como se han manejado hasta ahora las mesas de diálogo que se cerraron, y que desde mi punto de vista, vuelvo y repito, yo no les veo realmente un punto de partida porque lo que han propuesto y se ha propuesto y lo que hemos visto en los medios son temas que aparentemente son fáciles. Aparentemente es fácil determinar que vehículos de cierto cilindraje ya no tendrán subsidio, que las personas con cierto nivel de ingresos ya no tendrán subsidio, aparentemente. Ahora, el tema, como dije en un comienzo, la clave está en el diseño del subsidio, justamente porque, mire, el subsidio con las mejores intenciones, Virgilio, distorsiona las economías. Entonces, eso hay que ir entendiendo y en ese contexto poder ir minimizando y diciendo, bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, vuelvo y repito, para mí, la primera base para estas mesas de diálogo era establecer, ser autosuficientes en la parte energética. Es decir, ¿cuál debe ser el camino que como una política de Estado debe establecerse para comenzar a producir nuestros propios combustibles al 100%? Y no solo eso, la proyección tiene que ir más allá. El Ecuador tiene que entrar a una era de la industrialización del petróleo. Es decir, hacer una industria del petróleo, lo que inclusive desde el punto económico es sumamente rentable. Y te doy un ejemplo rápidamente. Si actualmente estamos vendiendo un barril de petróleo ecuatoriano con el castigo, lo que significa una media de 75 dólares, nosotros cuando compramos un barril de napta ron, que es la materia prima para gasolinas, cuesta 120 dólares. Entonces, con esa tónica tenemos que ir, tenía que haberse partido estas mesas de diálogo y de ahí ir avanzando, ir avanzando una vez que tengamos la estructura cómo producir combustibles, ir a una segunda fase. Bueno, el costo de oportunidad, ¿cómo lo manejamos? Porque esto es un costo de oportunidad, no realmente por ser un país productor de petróleo, de materia prima, significa que los combustibles necesariamente tienen que estar a precios de costo. El tema es que esos recursos que genera la industria petrolera, que esos recursos que no salen por compra de derivados, haya un movimiento de factores. Es decir, que sentamos los ecuatorianos que va a educación, que va a salud. Es decir, los subsidios directos, que es lo que normalmente conocemos. Miguel, en ese sentido, entonces, bueno, tomando en cuenta que tú planteas y dices, bueno, primero tendría que haberse conversado cómo el Ecuador puede formar o puede comenzar a producir sus propios derivados para evitarnos estos problemas. ¿Por qué consideras que no se ha tomado esa decisión? Primero, porque en las mesas de diálogo yo veo que no estuvieron realmente al frente de estas mesas gente que conozca del tema. Porque esto tiene una trazabilidad. Es decir, por un lado estamos pidiendo que bajemos precios y por otro lado estamos pidiendo moratoria petrolera. Es decir, ahí tú encuentras un punto de quiero y virgilio donde no se entendería. Porque mira, la moratoria petrolera, petróleo, de petróleo, gas y minería puede durar 12 meses que han planteado como puede durar un mes, dos meses. Pero mire, así dure un día. Las moratorias petroleras por historia lo único que han generado es lógicamente una imagen de los países. Mira, en Estados Unidos, en Estados Unidos, todo el periodo que estuvo el presidente Barack Obama, casi los ocho años, hubo moratoria petrolera en cierta forma. Es decir, no se permitieron dar las licencias o permisos para perforación. Cuando llega el presidente Trump, y estos datos están lógicamente a disposición de todos, cuando llega el presidente Trump, y lógicamente se termina la moratoria petrolera porque Trump viene justamente con ese objetivo de hacerle autosuficiente a Estados Unidos, pasaron a ser los primeros productores de petróleo. Actualmente Estados Unidos está casi en los 13 millones de barriles. Entonces, eso también hay que entender que estas moratorias petroleras sí le han traído consecuencias porque a Estados Unidos el ser autosuficiente y producir su petróleo, a pesar de que todos estamos claros que las reservas que tiene Estados Unidos jamás le alcanzaría para abastecer su demanda, que es casi de 20 millones de barriles diarios, pero entendiendo sobre lo que es la seguridad energética, lo que hablamos, y la soberanía energética, Donald Trump prácticamente rompe esa moratoria petrolera. Llega el nuevo presidente que está actualmente, el presidente Biden, y trató de aplicar una moratoria petrolera a la zona de Alaska. Es decir, justamente en la zona de Alaska está determinado que hay casi 11 mil millones de reservas y los mismos senadores del partido de Biden se opusieron. Porque cuando tú hablas de moratoria petrolera, estás poniendo a dos grandes fenómenos uno contra el otro. El uno es el tema climático que es importante y el otro es el tema financiero. Entonces, este tema de focalizar y subsidiar Virgilio es un tema financiero. Entonces, voy a eso. Entonces, se tendría que establecer si queremos focalizar o son los pedidos, tenemos que también impulsar que se produzca la producción petrolera que lógicamente está caída. Entonces, Miguel, ¿qué te parece si en el siguiente bloque hablamos entonces de cuáles, o sea, lo que nosotros vemos es que ya existe un primer paso de focalización, existe un tipo de carros, existe un tipo de motos, también personas que ganan hasta determinados sueldos. Me gustaría que profundizamos un poco más cómo esto se llevaría a la práctica o si desde tu visión pues sería un poco difícil de aplicar. Entonces, vamos a hacer una nueva pausa aquí en su programa Mesa Análisis de Economía. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter UCCSGTV y en Facebook UCCSG-TV. Ya volvemos. Mesa Análisis de Economía Muchas gracias por estar en sintonía. El día de hoy estamos conversando junto al ingeniero Miguel Roblino sobre la focalización y los subsidios a los combustibles. Miguel, en el segundo bloque nos comentabas que es difícil focalizar, pero nosotros podríamos revisar en el periódico de que ya existe una manera de focalizar. Existe un número determinado de autos en función de cilindraje, un número de motos en función de cilindraje y personas que más o menos ganen, no van a recibir el subsidio, personas que ganen más allá de los 3.500 dólares. ¿Cómo se aplicará esto o cómo funcionará desde tu perspectiva esta focalización? Existen ejemplos en el mundo de diseños de focalización, pero también hay que entender que los contextos locales son diferentes. Es decir, aplicar un modelo de focalización en Europa o Estados Unidos es muy diferente de aplicar un modelo de focalización en la región de América Latina y el Ecuador por una sencilla razón. Son países donde se cumple la norma por un lado y lógicamente no existe la trampa. No sé si me explico. Es decir, esa es la gran diferencia que hay en aplicar subsidios en otras regiones. Entonces, con ese contexto local tenemos que buscar modelos. Primero, desarrollar los planes piloto no son tan rápidos. Es decir, los planes... Yo escuché a un ministro que dijo que aproximadamente tres meses. Bueno, ya después corrigió y habló de seis meses. Mira, los planes pilotos pueden durar y los resultados se pueden comenzar a ver a partir de un año y siempre y cuando en la planificación se haga seguimiento. Es como cuando llegó la gasolina a Ecopaís. Recuerden, se planteó y arrancó en la ciudad de Guayaquil y en tres regiones más en el año 2012. Entonces, cuando se entró esa gasolina al mercado, que es un tema, este ejemplo lo pongo que es muy diferente a focalizar, pero cuando hablo de un plan piloto, desde el año 2012, bueno, ahora el consumo de la Ecopaís tiene ya un importante porcentaje para el descurrido varios años y eso lógicamente vino a la mano con el desarrollo de la industria del etanol. Pero bueno, entonces el tema es que los planes pilotos que se desarrollen o se van a desarrollar, bueno, que se inicien, que se inicien tras los modelos que han propuesto, que son muy superficiales desde mi punto de vista, para ver que la planificación que hayan hecho primero sea con plazos y segundo se vaya midiendo los resultados, si no, no va a funcionar. Entonces, el primer planteamiento que ha hecho el gobierno es que se va a utilizar las estaciones de servicio de Petroecuador, especialmente en la zona de frontera. Pero ahí viene otra segunda contradicción. Están planteando la venta de las estaciones de servicio de Petroecuador. Entonces, estas contradicciones en unas mesas de negociación uno no llega a entender. Entonces, si bien es cierto, desde mi punto de vista, nunca se debieron haber vendido las estaciones de servicio de Petroecuador, porque de hecho estas industrias tienen que diversificarse y cuando se creó la comercializadora Petroecuador, justamente la idea era para generar esa idea de calidad y cantidad. Entonces, ese tema tiene que partirse desde allí, es decir, ya prácticamente eliminar la idea de que se quiere vender las estaciones de servicio, sino más bien al contrario, ver cómo se comienza a incrementar para que el Estado tenga un control. Entonces, el plan piloto que lógicamente lo tendría que desarrollar la propia petrolera y que deberían exponer cuáles son los programas y la planificación, pero ahí hay un tema importante, Virgilio. Lo primero que se tiene que hacer aquí es sincerar cifras. Entonces, una de las cifras que nosotros necesitamos sincerar es ver si realmente todos los combustibles que paga el Estado y pagamos los ecuatorianos llegan realmente a los terminales de Petroecuador, el 100%. Es la primera cifra que tenemos que saber. Es decir, lo que compramos con subsidio, ver que llega el 100% justamente a los terminales petroleros y a las estaciones de servicio a la final previo a la entrega al usuario. Esa cifra es importante sincerar. En segundo lugar, hay que determinar que todos estos modelos de subsidios directos e indirectos, especialmente estos indirectos como es la electricidad y los combustibles, son subsidios inciertos que no sabemos dónde llegan. Entonces, el Estado lo que tendría que hacer es centralizar con toda la información que tiene, centralizar toda la información que tiene para generar una central, llamémosle, un data center sobre los subsidios y lo primero que se tiene que hacer es actualizar datos. Es decir, actualizar datos realmente previo a comenzar estos programas. Ahora, esto sí se va desarrollando conforme va avanzando, pero hay modelos que son un poco, digamos, un poco más objetivos. Como por ejemplo, mira, el determinar a todos, tras estudios que existen, se puede determinar prácticamente cuánto podemos consumir, por decir, los particulares mensualmente con un cupo. Y pasado el cupo, en realidad, tú puedes ya no ser beneficiario del subsidio. Entonces, hay otros modelos que yo les veo un poco más sencillos y un poco, digamos, un poco más prácticos de controlar. Entonces, el dar cupos, es decir, a los diferentes sectores, ahí hablamos de los 11 sectores, sacando la data de lo consumo que tienen, ahí puedes establecer tú ya bandas, es decir, bandas donde estableces qué cantidad das con subsidio y a partir de lo que consumes tu cupo, tú paralelamente ya pagas el precio internacional. Sí, entonces, hay otros modelos que yo les veo. Ahora también hay que entender y vuelvo y repito, Virgilio, nuevamente, hay que entender que paralelamente a la focalización se tienen que hacer campañas de socialización. Es decir, mira, es importante que la ciudadanía conozca qué beneficios vamos a tener, es decir, el no invertir en subsidios de combustibles y miles de millones pasales a otros subsidios directos que inclusive hay modelos donde puedes tú establecer créditos con bajos intereses dependiendo de los sectores. ¿Sí? Por ejemplo, se topó el sector camaronero. Entonces, el sector camaronero tampoco está fácil decir, elimíneles porque son grandes industriales y lógicamente no necesitan. No, no, no. El tema tiene que ir por otro lado, es decir, tiene que, esto está, ahora, esto hay que también enfocarle, esto está dentro de una fase que nosotros llamamos la transición energética. Es decir, yo te quito algo, yo te doy algo, pero lógicamente ese reemplazo que voy a hacer en energía tiene que ser mucho más barata para el Estado y tiene que ser tan eficiente como la que te retiré. Entonces, con esos conceptos se tiene que manejar. Muy bien, la verdad, Miguel, nos queda bastante claro y bastantes dudas también. Lo que me parece valioso es que ya es un tema que se está conversando, me parece valioso que ya exista una metodología sobre el tema de los cupos, también lo había escuchado que el gobierno está preparando, ojalá y se tome en cuenta todas las variables que sean necesarias para poder establecer los cupos y como bien decías, una vez que termine ese cupo pues pagar el precio normal y adicionalmente también el comunicar el dinero de los subsidios donde va, porque si el dinero de los subsidios va a gasto corriente, o sea, no va a inversión, pues yo creo que todos aquellos que estamos aportando para ese subsidio pues definitivamente nos sentiríamos un poco decepcionados. Miguel, realmente nos queda muy corta la entrevista, estoy pendiente para hacer una nueva entrevista y poder profundizar mucho más en este tema de los subsidios. ¿Qué te parece, Miguel? Encantado, Virgilio, siempre un placer hacer opinión en favor del país. Muy bien, y muchas gracias a ustedes también, queridos televidentes, por acompañarme semana a semana aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Recuerden, los espero la próxima semana para seguir conversando temas de interés nacional. Hasta pronto. Mesa de Análisis